De este quinto día de toma, un balance super positivo, por votación unánime, el jueves de la semana pasada se llevó a cabo en el salón de la sociedad española la positiva por la toma, en el contexto de una situación nacional, en el quiebre de varios ministerios, en el aumento del dólar, un quiebre hacia la situación social y económica del país bastante profunda y como medida y herramienta en sincronización con los demás gremios, sindicatos y lugares de trabajadores de la ciudad como de la nación, decidimos ejercer esta toma como un método simbólico y una herramienta para que todo aquel que esté dispuesto a dialogar, compartir herramientas hacia la lucha de este modelo que está consumiendo el país en lo económico, social y cultural, de hecho con la toma de ministerios, el cierre de 10 ministerios, el cambio de secretarías, Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, Agroindustrias, Salud, super importante, que terminan desembocando en institución educativa, desde la investigación de CONICET, la salud pública es super importante, el Ministerio de Agroindustria, que también desemboca en la investigación acá de los compañeros agrónomos y que no permite el pleno desarrollo de una educación productora, productiva y constructiva de este país. ¿Durante estos días de toma han tenido contacto, comunicación con otras universidades tomadas? Sí, de hecho en el marco de esta situación hay 20 universidades más a nivel país tomadas y lo que se está tratando de establecer es una medida a nivel nacional y una propuesta de las demás universidades ante esta situación, repito, nacional, de crisis socioeconómica, cultural, para que se sumen en la lucha y puedan manifestar en conjunto la defensa de lo público y de lo propio que construimos entre todos.